Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Melanie y estoy mega contenta de tenerlos de regreso. O si son nuevos, bienvenidos a mi canal. Bueno amigos, el día de hoy les traigo un video un poco diferente. Bueno, no diferente en el aspecto de que no lo he hecho porque he hecho pues varios videos de estos. Este será un haul, pero lo diferente es que ahora va a ser ropa de mi tienda. Porque no sé si saben o no, si me siguen en el Instagram ven que lo promociono mucho. Este, yo tengo una tienda con mi amiga. Antes vendíamos puras joyas, pero ahora empezamos a vender ropa. Así es que espero que nos apoyen mucho. Y pues hoy les voy a mostrar todo lo que vendemos para que vayan a comprar sus cositas. Y pues sí, hay que empezar. Bueno, voy a empezar con las blusas que son de manga larga. Y es esta blanca, muy simple. Es literal una blusa blanca que puedes usar con lo que sea. Y vean, este de abajo se amarra. Es un bodysuit y pues está muy bonita para un día casual. Y esta la tenemos en el color blanco y también en este como tipo cafecito, como camello. Y pues sí, amigos, está muy bonita la verdad. Súper cómoda, se estira muchísimo para que vean la tela. Vean nada más. Y está súper suave. Este, la verdad, te lo puedes poner con lo que sea. Está súper hermosa. ¡Gracias! 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 Y ahora hay que seguir con estas blusas también súper cómodas. Y esta es una crop top. La tenemos en el color azul bajo y también este morado bajo. También se me tienen en el Instagram. Pueden ver este... Ya me la he puesto varias veces. Está muy bonita, muy cómoda. Y vean, al lado tiene, para que se haga más apretado, le puedes hacer un moñito. Está súper bonita. Ok, ahora les voy a mostrar esta blusita, amigos. Es una crop top. Vean, súper bonita, súper cute. Te la puedes poner con jeans, un short, una falda muy bonita. Y aquí tiene un zipper. Como pueden ver, si quieren mostrar más pecho. Te la pones a tu gusto. Y pues me gustó mucho también. Es de este material que se estira muchísimo. Ahora les voy a mostrar otras crop tops que también tenemos en dos colores. Y vean, deja, les muestro la blanca primero. Es de... Te la pones solamente en un hombro. Y vean. Como es también para que vean la tela. Se estira muchísimo. Este, sí, es una crop top muy simple. Y también la tenemos en el color negro. Que también está súper bonita. Vean. La verdad, estos me gustan muchísimo. También tenemos estas crop tops. Vean, también súper casual, normales. Así, este, esta es una blanca. Pero vean de atrás, amigos. Atrás tiene esto. Es como... Bueno, pues son hilos y también se estiran para que se moldea tu cuerpo. Está muy bonita. Esta también me encantó. La tenemos en blanco. Y también tenemos la negra. Que también combina con muchísimas cosas. Muy, pero muy bonita, amigos. Muy, pero muy bonita, amigos. Estas blusitas que también tenemos en diferentes colores. Estas están perfectas para el verano. Que ya se viene, amigos. Ya se viene el calor. Así es que es una crop top así súper simple. Vean, también de material que se estira muchísimo. Y la tenemos esta en azul. En guinda. Y en como un verde oscuro. Vean, está muy bonita. Y ya se queda todo. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! Ok amigos también tenemos este set de dos piezas súper hermoso Vean es una blusa súper pequeña Una crop top este blanca Y pues está medio arrugada de los lados Y también esta falda que le combina Y vean es una falda blanca que también está arrugadita Y abajo tiene como un holán Así es que está súper hermoso La verdad me gusta mucho este set de dos piezas Ok amigos por último tengo esta blusa muy pero muy hermosa Es de mis favoritas Este también ya subí una foto a Instagram con esta blusa Vean nada más que hermosura Este Déjaselas acerco para que vean Son de puras lentejuelas Rosita Este Doradas Estas son como rosita bajo Y también abajo Son como rosita y amarillo Y o sea No mueves y cambia de color Se hace como amarillo Está súper hermosa La verdad que se ve súper rara Pero se ve súper hermosa Y de atrás pues Tiene la espalda abierta Tiene simplemente estos hilos Que se cruzan Pero sí la verdad Sigo súper hermosa Y bueno amigos Eso es todo Este También nos van a llegar cosas nuevas Así es que estén al pendiente Como les dije Espero Muchísimo que nos apoyen Este Somos un negocio muy pequeño Apenas vamos empezando Este Pero si ustedes nos apoyan Pues podemos seguir vendiéndoles Ropa súper bonita Este Sí En la caja de la descripción Les dejo El link de todo Y pues Sí amigos También sigan mi Instagram Ahí les voy a poner Todo Para que vean La ropa que tenemos Si nos llegan cosas nuevas También les voy a mostrar ahí También tenemos una página De Instagram Y pues Como les dije También en la caja de la descripción Les dejo El enlace a Todo Este Los quiero mucho 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 Y nos vemos En mi próximo video Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!